La contaminación sónica será atacada de manera drástica por el Ministerio de Interior y Policía en distintas provincias, en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Vamos a continuar con estas intervenciones de manera más fuerte en todo el territorio. Este fin de semana seguiremos desplegando nuestros mejores esfuerzos y estamos trabajando en ese sentido hasta lograr que haya una mayor garantía de seguridad y convivencia pacífica. Es que durante este fin de semana, más de 3.000 agentes fueron lanzados a las calles en un operativo contra la violación a la Ley 6400 y los altos niveles de conflictividad social. Sobre todo en el Gran Santo Domingo hubo cierres de lugares de expendio de bebidas alcohólicas, como ustedes han constatado, donde no se cumplía con las normativas vigentes, donde no se cumplía con la ley, ni siquiera con la ley 6400 de contaminación sónica, la ley de medio ambiente, y se ha procedido también en esos lugares.